Esto tampoco lo debemos perder de vista. Me gustaría, Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvina Hualtig, la saluda. ¿Qué tal, Silvina? Escuchar su opinión con respecto al aval que le dio el gobierno con esta nueva ley del consumo personal que está permitido. No es una ley, ¿no? Es un fallo. Este fallo, este nuevo fallo. Todavía no es ley. Mirá, yo te digo, o sea, yo leí el fallo. El fallo en realidad es muy parecido a otros anteriores que se hicieron ya hace bastantes años. No agrega nada nuevo. Pero yo tengo un poco quizás qué es lo que me preocupa. Yo realmente pienso que no puede reaccionar únicamente el sistema penal cuando tenemos un problema de adicción. Me parece que lo que tiene que realmente reaccionar es o lo social o el sistema sanitario. Esto por un lado. Y por otro lado, a mí lo que me preocupa es qué mensaje estamos dando a nuestra juventud. Es decir, sobre todo no tanto por el fallo, sino algunos comentarios que dijeron miembros de la corte, realmente me parecieron más que desafortunados. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la macetita se puede, esto se puede. Sí, es terrible. O sea, a ver, ¿cuál es el mensaje que estamos dando con este discurso? Una cosa es que lo diga Calamaro. Una cosa es que lo digan distintos actores sociales, con todo el respeto que me merecen todos. Pero a mí me parece que cuando vos ocupás determinada función pública, lamentablemente, lo digo, tenés que ser muy controlado en el discurso que vas a dirigir. Y yo creo que nosotros no le podemos decir a los pibes que una plantita no es nada, que esto no es nada. Digamos, la cantidad de drogas que tiene en estos momentos la planta de marihuana no es la que tenía en los 60. Todas las intervenciones genéticas que se hicieron sobre la cannabis la hacen en estos momentos mucho más peligrosa. Y aparte, son drogas que en general, tampoco sabemos, a cada persona es como que le desarrolla algo diferente. Entonces, yo diría que habría que ser más cuidadoso. Y a mí me gustaría que los jueces quizás hicieran hincapié en otro tipo de conductas. Por ejemplo, ¿por qué los pibes no pueden terminar el colegio secundario? ¿Por qué nuestra universidad no retiene a tan una juventud maravillosa? Yo diría, ¿por qué no harían más comentarios que tuvieran que ver con algo proactivo, positivo, más conectado con la vida? O sea, realmente tener una plantita en una receta... Sí, porque por ahí no sale la tapa de los diarios. Yo no lo hubiera dicho. Por ahí no sale la tapa de los diarios, diputada. Puede ser, porque en este juego de las vanidades yo estaba escuchando lo que ustedes decían sobre si uno era petiso o no. Yo digo, es terrible que los políticos estén preocupados con todos los problemas que existen en el mundo, que estemos preocupados por si somos altos, si somos bajos, si somos gordos, si estamos viejos o viejas. Yo creo que esto realmente sí es un problema grave. Diputada Claudia Fernanda, ¿le digo bien? Sí, Fernanda para los amigos. Gracias Fernanda, nos consideramos amigos. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muy bien, bueno, ahí estábamos tratando uno de los temas que llama poderosamente la atención, se habla de nuevas drogas, se habla también de esto de meterse de alguna manera por donde sea, es lo que uno está viendo en un submundo que termina... A ver, digo, no puede haber gente beneficiada, esto está claro. Más allá que en algún momento puede haber alguna alegría pasajera, puede haber un buen momento. Digo, si no tuviese esa forma de atraparlo, nadie se metería, está claro. Digo, en algún punto algo debe tener como para que... Te hace creer algo que es ficticio. A mí me gustaría averiguar también cuánto tarda en cultivarse y en crecer una planta de marihuana, cuántas hay que tener. Porque la verdad es que si una persona es un consumidor habitual, ¿cuánto va a tardar para que le crezca la planta? ¿Y qué es lo que se consume? ¿La flor, las hojas? Y mientras tanto, ¿qué, no? Claro, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? ¿La compra? No, no se compra nada. Claro. Eso es todo. Bueno, vamos a ir a la pausa. Así que vamos a cambiar un poco de tema, ya está. Tomemosle un vasito de agua. Bien, café puede ser. Un café también puede ser. Un tostado puede ser. Hace mal el café. Bueno, vamos a tomar algo, no importa. Vamos a ir a la pausa, vamos a jugar un poquito. Muy bien, juguemos. ¿Quién le cortaría el rostro? Todos los argentinos le cortaríamos el rostro, me parece. ¿Estás seguro? En estos días. ¿Estás segura, digo? Sí. Nosotros sí. Pero más que nada, ¿por dónde proviene? Más que por él. Tiene un lindo prontuario. Tiene un lindo prontuario. Vamos a ver la imagen en pantalla. Salió con lindas mujeres. Por eso digo. Le corté el rostro. ¿Quién es el personaje del día de hoy? El Balín Benet. ¿Quién? No sé ni quién es. No lo conocen. Así que no. El pueblo futbolero.